Rosa Benito se desnuda por una buena causa. La colaboradora de Telecinco ha hecho un llamamiento a favor de las pruebas de diagnóstico precoz. El pasado 1 de junio se cumplieron ya 12 años de la muerte de Rocío Jurado debido a un cáncer de páncreas. Desde entonces su cuñada, Rosa Benito, se hizo una gran defensora de las pruebas de diagnóstico precoz y ahora ha aprovechado una ocasión que ha tenido para hacer un llamamiento a todas las mujeres y resaltar lo importante que es someterse a este tipo de pruebas. La colaboradora de Viva la Vida, según cuenta exclusiva digital, aprovechando las decenas de miles de seguidores que tiene en sus redes sociales, ha llamado la atención publicando una fotografía de ella desnuda. Pero no desnuda de cualquier forma ni manera gratuita, sino de espaldas y sometiéndose ella misma a una mamografía. Cuando más años se tienen, más nos damos cuenta que ya no queremos dramas innecesarios y conflictos agotadores. Y hago un llamamiento a las mujeres que tenemos que ser conscientes de nuestras revisiones por nuestro bien. Almohadilla Buenos días, globo terráqueo que muestra América, ha escrito Rosa junto a la imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!